La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 9 al 13. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, ¡Sígueme! Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hoy, finalizamos, ya esta semana, comenzamos ese tiempo de preparación para el domingo, para la celebración eucarística, el Día del Señor. Y hoy viernes, la palabra finaliza con esta expresión, es amor lo que quiero. No he venido a llamar a los justos. ¿Por qué esta preferencia por los pecadores? Evidentemente, en la parábola de la oveja perdida, dice Jesús, Les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿No es justo este favoritismo? ¡Claro que sí! Jesús tiene razón. Él ha venido por los enfermos, porque ellos son los que necesitan del médico. Jesús nos advierte, ve y aprende el sentido de estas palabras, amor es lo que quiero, misericordia, no sacrificios. Un justo es feliz, un pecador es enfermo y desdichado. Ante todo necesita amor. Por eso Dios se interesa tan abiertamente por él, como una madre por un niño enfermo. Dios se interesa también por el justo, pero aquí las cosas se complican. Hay justos de justos, y la Biblia nos muestra que los justos que hablaban con Jesús eran tal vez más pecadores que los publicanos y aquellos que etiquetaban como pecadores. La Biblia suele llamar justo como elogio, a José, el esposo de María, dice, era un hombre justo. Todo cambia cuando Jesús choca con la justicia de los fariseos. Ellos se creían justos, pero al verlos satisfechos, orgullosos y sin amor, Jesús comprendió muy pronto que no podía llamarlos así. Jesús puede llamarte. Y este evangelio es terrible, porque es difícil encontrar un lugar. Un lugar allí en donde tú y yo podamos ubicarnos como justos. ¿Somos buenos justos o somos malos justos? Es fácil recitar un acto de contrición, pero profundamente no nos sentimos culpables. Un yo confieso. Jesús nos dice cómo reconocer a los hombres, aquellos que aman y aquellos que no aman. Sólo estos últimos son los culpables verdaderos. ¿Cómo juzgamos duramente, excluyendo de nuestras vidas a aquellos que llamamos pecadores? ¿Y no pensamos ni siquiera en amarlos, en ayudarlos? ¿Soy acaso esos mal justos que nos habla hoy el evangelio? Piénsalo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.